El presidente Triana, él es diputado del Partido de Acción Nacional y está en la línea también. Diputado Triana, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Bueno, díganos, ¿qué va a pasar con su bono de 150 mil pesos? Bueno, este remanente presupuestal, esta administración, que no es un bono, debo decir que yo sigo ignorando la razón por la que se aparta este recurso para final de año. Es un enigma que nadie nos sabe explicar. Nuestro coordinador parlamentario ha sido muy claro. Claro, nosotros vamos a recibir en bruto ese recurso. ¿Qué quiere decir en bruto? Prorrateado por los 109 diputados del Partido de Acción Nacional. No va a ser una ejecución personal, sino que con ese recurso se va a emprender una campaña de reparto de cobijas invernal en prácticamente todo el país, reparto de juguetes, etcétera, trabajo social. Ese es el destino que el partido y el grupo parlamentario en pleno decidió que se va a utilizar. Debo decir que hay muchos diputados que en lo particular han dicho que no aceptarán este recurso, que dicen yo no lo quiero. Pues yo creo que es poco útil el que lo rechacen. La materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y este recurso, si no lo ejecutan ellos, lo va a ejecutar alguien más. Se va a quedar como remanente de la Cámara, se va a ir a gastos administrativos, a burocracia, a la opacidad. Bien, avancemos entonces en esto, diputada Adriana. ¿Podríamos saber aquí en el financiero Bloomberg, cuando se realicen estas compras de cobijas, podemos ver las facturas y revisar justo el momento y los montos que se utilizaron para esto? Con pesos y centavos. El acuerdo del grupo parlamentario fue muy claro. Tener todo transparente en una caja de cristal, qué fue lo que se compró, en dónde se erogó, de qué manera se ejecutó, para que no haya ningún tipo de confusión. No es un bono, no es un sobresueldo, no es un sobre aguinaldo. Vamos a utilizarlo en trabajo social y este va a ser comprobable a los ojos de la ciudadanía. ¿Cuándo va a ser? ¿Antes de que termine el año? Sí, antes de que termine el año, yo creo que para principios del año que viene, principios del mes de enero, tendremos lista una comprobación completa. Muy bien, ¿por qué no vaya a ser que vayan a comprar las cobijas a alguien cercano a alguno de ustedes, diputado Triana? Para nada, no es el caso. Para eso también tenemos reglas muy estrictas en el grupo parlamentario. Hay un comité de administración que da vigilancia a que las licitaciones sean adecuadas. A nadie le conviene que haya ningún tipo de duda al respecto y le vamos a dar seguimiento puntual. Pues aquí en el Financiero Bloomberg le estaremos dando ese seguimiento. Diputado Jorge Triana, gracias. Muchísimas gracias, buena tarde. Buena tarde. Así es como estamos avanzando poco a poco para saber en qué se están destinando los recursos públicos en la Cámara de Diputados. Llámese bono, lo que usted diga y mande. Lo que es un hecho es que hay un monto que son alrededor, y aquí estábamos sacando ya la calculadora, 75 millones de pesos, 75 millones de pesos para este fin de año destinado a los 500 diputados. Organizado o destinado, como acabamos de mencionar. No. No.